El lunes tuve una reunión con la Ministra Silvina Batakis, encargada del área de hábitat y desarrollo urbano de la Provincia de Buenos Aires. También estuvo Diego Menéndez, que es el encargado del Instituto de la Vivienda, y Valentín Miranda, como diputado, acompañándome. Habíamos estado hace algunos días en la entrega de las 60 viviendas que hizo el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y ya habíamos pactado ahí una audiencia. Le presenté a la Ministra todos los lotes que tenemos urbanizados. Estuvimos también viendo todos los planos, con todos los lotes, con servicios que tiene la Municipalidad. En Trenquelauken, en 30 de agosto y en Beruti, dejamos la carpeta presentada. La Ministra nos informó que ellos, este año, inicialmente, la prioridad que tienen es finalizar todas las obras que están en marcha. En este caso, en Trenquelauken ya han sido finalizadas y entregadas, y ellos van a ir viendo un poco el desarrollo económico que tiene el país y el presupuesto que tiene la provincia, para iniciar nuevos planes de vivienda. En ese aspecto, quedamos en contacto con el expediente iniciado, con todos los lotes presentados, para que al momento que la provincia decida reactivar la construcción de vivienda, ya tengamos un paso adelantado. La reunión fue muy buena, fue también a modo de presentación y de trabajar varias cosas, y creo que fue muy positivo. Es un año complejo, nosotros tenemos 56 viviendas conveniadas con Nación, que hasta ahora no hemos tenido novedades si se van a reactivar o no, ya fueron licitadas. Tenemos con la provincia iniciado este nuevo expediente, presentando todos estos lotes, y también avanzamos con un envío al Consejo Deliberante de una ordenanza para comprar más tierra en la ampliación urbana. Nuestro objetivo es ir urbanizando esas manzanas y llevándole todas las obras de agua, croaca, atendido eléctrico, cordón cuneta, y tenerlos disponibles para planes nacionales, provinciales, o algún programa local, que también vamos a ir analizando, en la medida también que las partidas presupuestarias lo permitan. Sabemos que es un año complejo, pero queremos ir avanzando en todos esos aspectos, para el momento que podamos avanzar, tener todo preparado. Y también en este viaje presenté una carpeta en la caja de policías de la provincia de Buenos Aires, ya había estado reunido con el titular en el mes de enero, y también buscamos gestionar a través de la caja de policías, presentamos toda la documentación, planos, y quedó todo presentado a la espera de la resolución. Sí, la caja de policías dejó abierta la posibilidad firme de iniciar algún plan este año, y es lo que más firme tenemos a la espera de confirmación, pero ya ha avanzado una primera reunión en enero, una segunda en febrero, con todos los presupuestos, con todos los planos, con todo el listado de materiales, y nos queda una reunión más para ver si se confirma o no la firma de ese convenio para enviarlo al Consejo Liberante después. ¿Cuál es el diagnóstico, cuál es el déficit habitacional que hay entre el que no hay? Bueno, tenemos un déficit habitacional muy grande, la inscripción previa de viviendas que tuvimos en los años anteriores marca un resultado global de más de 2.000 familias necesitando viviendas, en 30 de agosto hubo casi 200 inscripciones, no recuerdo el número exacto, pero entré en que eran algo de 1.800, la demanda habitacional es muy grande, por eso es un eje claro que queremos desarrollar y que tenemos que abordar, es una necesidad concreta, y también sabemos que es algo complejo de solucionar solo a nivel municipal, por eso buscamos articular con caja de policía, instituto de la vivienda, con provincia, con nación, pero ahí buscando desde distintos lugares soluciones, desde nuestro lugar, comprar tierra, urbanizarla y tenerla disponible en situación dominial regularizada también, que es lo que facilita después que los planes puedan avanzar. Ese es un poco el panorama que tenemos y lo vamos a ir siguiendo de cerca porque hay una gran demanda de la comunidad en resolver esta problemática. ¡Gracias!